Maldad, ante una pequeña maldad, y es posible que comience con una pequeña maldad Digo, yo quiero hablar de Sísifo Gracias Pero no, la heladera que tenemos ahí Porque acá, claro, acá vendemos Tenemos bebidas Tenemos helados, cosas así Cosas congeladas Bueno, imaginemos esto A ver, vamos a imaginar cómo comienza una crisis moral Un día alguien comete una maldad Pero En las sociedades Desde luego que existe la posibilidad de que la gente cometa maldades Es decir, que no basta con eso O sea, hay sociedades donde se cometen muchísimas maldades Y donde sin embargo no puede decirse que existe una crisis moral De manera que, atención, porque una crisis moral no es una suma De maldad Debe haber algo más Bueno, yo diría que uno de los caminos posibles está en esto Cuando se comete una maldad Hay un, digamos, un agente que comete la maldad Alguien que es agente de esa maldad Y alguien que es perjudicado por esa maldad Y además suelen existir reglas u organismos Donde se lauda ese grado de perjuicio que sufre una persona Y el grado de beneficio que obtiene la otra Deja de suceder en caso de que haya una justicia Es decir, lo que diferencia un lugar donde se cometen maldades De un lugar donde hay crisis moral Es la ausencia de castigo Exactamente La ausencia de justicia Por eso yo creo Que el factor desencadenante De una crisis moral Suele ser una maldad cometida Por alguien impune Y generalmente la impunidad no se logra sino con poder De manera que las crisis morales suelen comenzar Con maldades e injusticias cometidas Por quienes ejercen el poder Y a menudo esa Dago esa injusticia Consiste precisamente En haberse alzado ilegítimamente con el poder Y entonces le contesté a este amigo Que quizá La primera podredumbre del queso Aparece cuando alguien se alza ilegítimamente con el poder Y nadie dice nada Pero después viene el contagio Esto es curioso Casi Si a uno le gustara ese arte realista Se podría escribir Una gran novela De esto de El ejemplo dado Imagino yo el trabajo del novelista Que primero cuenta lo que está pasando Allí En los entretelones del poder Y después Cuenta historias De los otros escalones De la sociedad Que van repitiendo Digo si a mí me gustara Esa clase de arte Que no me gusta Primero además La alegoría que le he dicho Parece bastante obvia Que es la única manera De ser alegórico Sí Justamente Las alegorías son todas obvias Bueno Igual hace un problema Porque la gente Que dice obvia Casi nunca miente Bueno estaría también De modo por eso Que odio esta La clase de novelas alegóricas Por un lado Y con pretensión de veracidad Por el otro Porque suelen ser aburridísimas Y desde el punto de vista artístico Totalmente previsibles Pero Bien Pensemos otro costado No, no Espérese Déjeme terminar con este piolín La gente ve Que las maldades no tienen castigo Eso por un lado Entonces no es que dice Miren como no lo castigan A ese que hace maldades Sino que Como no lo castigan Yo voy a cometer maldades No es tan sencillo No es tan sencillo Se necesita otro ingrediente aquí Otro ingrediente Que es La aparición de una moral En donde no exista el honor En donde El principal valor a preservar Sea la prosperidad Vamos Una ética De la prosperidad Se necesita Se necesita un poco de carvinismo Vamos a decirlo así Se necesita la supresión De la moral heroica En que hay honor En que hay Lo que se llama El buen nombre Y su reemplazo Por una moral Donde lo más importante Sea ser próspero Y parecerlo además Donde el hombre próspero Aparezca como mejor Moralmente Que el que no es próspero Y donde encuentra usted Esa moral A donde le dicen Señor Señor que escuche A este programa A donde le dicen Que el hombre próspero Es mejor Que el que no lo es A donde le dicen Que el hombre Que tiene un auto De tal marca Es mejor Que el que no lo tiene A donde le dicen Usted Que el tipo Que se viste Con los trajes de tal sastrería Es mejor Es mejor que el que no se viste En la sastrería Respuesta Es la publicidad Sin La moral Consumista y burguesa De la publicidad No hay crisis moral Que se sostenga Y algún día Y algún día tendrán Los publicitarios Que tanto alardean De su contribución Al arte Y al Y al progreso Tendrán también Que hablar de su contribución A la crisis moral Que se vive Porque sin una moral Que sostenga Que es mejor Tener que no tener Que casi la única manera De obtener La felicidad Es teniendo Difícilmente Siga adelante Esta podredumbre De la que habla Y así tenemos Dos elementos Aparentemente sencillos El ejemplo La impunidad Y una moral Consumista Burguesa De codicia Falta todavía otra cosa Que es La recurrente Inutilidad Del esfuerzo Cuando el estado De cosas En una nación Es tan injusto Que el esfuerzo No redonda En un beneficio Ni siquiera razonable Entonces La tentación De sí mismo Nos hacen acudir A Esforzarnos menos A tratar de jorobar Al progreso Cuando llega ese punto Ya el contagio Se hace Masivo Y llega un momento Jorge querido En que Ya No solamente Este Hay contagios Sino que Es imposible No contagiarse Y que uno Debe contagiarse Si quiere Seguir vivo Le doy un ejemplo Estúpido Estamos hablando Con ejemplos Muy banales Y después Esto se puede traducir A un lenguaje Un poco más filosófico Pero Hoy he preferido Esto de los pequeños Ejemplitos A usted le venden Un auto Lo por esto De compra-venta De los autos Dice en el estado En que se encuentre Y dice Que está cuñado Por la ley argentina Que si a vos Te venden un auto No tenés Después de haber pagado Derecho a reclamos Algunos Por más que te hayan dicho Que el auto era bueno Encontrarte Porque el auto es mal ¿Cuál es la única defensa Que tiene Quien ha comprado Un auto Que no sirve más Y te va pagado Por bueno Respuesta Encontrar otro gil Y venderse Con lo cual ya La inmoralidad Se convierte En la única manera De seguir vivo La única manera De evitar Daños Y ahí ya no la para nadie Ahí ya no la para nadie Estaba pensando En una situación Agravatoria todavía Y es Esas personas Esos núcleos Núcleos familiares Estoy pensando En la estructura familiar En que aparece un hombre De una cierta edad Que ha creado a sus hijos Y que tiene como Único capital Sumando todas estas cosas Que usted decía antes El esfuerzo inútil Es decir que no ha prosperado En ese sentido Quizás porque no ha podido Hacer bien los negocios Que correspondía hacer En cada época Política O en cada época De distintas miserias Que atravesó su país Y que tiene un hijo Al que educó de esa manera Y que Tiene como único capital Este de haber sido Una persona muy honesta A lo largo de toda su vida Y estoy pensando también En algunas personas En algunos prohombres De la patria En algunas personas Que se dedicaron Noble y honestamente A su trabajo Y muy esforzadamente Además de los inmigrantes Que construyeron la patria Digo en algunos intelectuales También Y en algunos laburantes De otros órdenes también Y personas que llegan A cierta edad Digo en los 50 A los 60 años Así que Como único redito De todo eso Son además catalogados Como infelices Quiero decir que La falta de respeto Por una trayectoria honorable Por un pasado Por un nombre Es un agravante Mucho peor Porque ese ejemplo En los tramos finales En los tramos finales De la crisis Ya cuando las generaciones Que se asoman Ven en los que han fracasado Por no haberse sumado La corrupta Un acto de infelices Un acto de infelices Y de ahí es muy difícil Porque después empieza Esta crisis espiritual A trasladarse Hasta A los aspectos Menos concretos Las primeras inmoralidades Se cometen con automóviles O con el peso De las balanzas O con los vueltos Olvidados Pero después Uno empieza a creer Que esta impunidad Abarca todos los órdenes Y hay Aunque usted no me lo crea Inmoralidades artísticas Hay canalladas artísticas Y hay canalladas Atinentes a la amistad Al amor Y hay un mundo Donde los canallas triunfan Y donde los buenos Son tenidos por infelices Y bueno La moneda común Es el engaño Es la traición Es la trampa Es la mentira Y es la trampa Y esto Lo encuentra usted En una comunidad Que está en Emponzoñada Por esa crisis Encuentra usted La crisis moral En todas partes En los autos usados En los vueltos olvidados En el mal peso De la balanza Pero también En las relaciones amistosas En las relaciones amorosas En los cuadros Que se pintan En las novelas Que se escriben Y en los programas De radio Que se viste Vamos a escuchar A una honesta Artista argentina Libertad Amarque Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video